Música Una jornada del Festival Internacional del Citi Y aparte de cantar muy bien, nos puede un poco, luego le podéis hacer cualquier pregunta Hacemos una ronda y luego podéis hacer las preguntas Y bueno, que lo pasemos bien y que a vida se viste ¿Vais a desarrollar en el Episcopio? Sí, bueno, deseemos Hay mucha luz, mucho sol, mucha gente en la calle Una mano y luego con la otra ¿De acuerdo? El movimiento este que hacemos es porque cuando cogemos la bola tiene que bajar ¿Lo tenemos? Aquí está el propio hombre, el Chevrolet Yau Yo sí que... El Chevrolet no trabaja con la prensa Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Sí, bien Con razón a través de la magia Del Marabé ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.